Así es de que, vamos a poner otro temita de cumbia De la señora Londra, cortesía de la señora Londra Señora Londra, muchísimas gracias por todo este material tan bello, ok Dice un saludo para el famoso chabuelo de parte del señor Gil García A través de Facebook, nos vamos y esto nos dice así A ver, a ver Foris, a ver Foris, a ver Foris, póngame la completa cabrón, aquí le va Póngala completita para que llore el acordeón, aquí va Que llore el acordeón Foris Bueno ese acordeón Que llore, que llore el acordeón Y está para la enojona Para los hermanos bonitos Pedro, Adolfo Adrián, Adrián, Pedro y Adolfo Los hermanos bonitos Hijos de Toña, aquí va Se llama Dame un beso, pero Dame un beso a Petra Apretado Llego Patis, Jovedo, señora Patis, buenos días Aquí va Un beso apretado quiero yo Un beso apretado quiero yo Ándale pelo cabrón Ahí llegó Carlitos de New York Un besito apretado quiero yo Si señor Tenemos material como para poner una semana completito sin repetir un tema Solamente cortesía de la señora Londra La neta Ahí está para Emet Argeni Yamil Valeria Lady Y Allah De parte del Chiva Aquí va Sabes que es un besito y no me lo quieres dar Yo te pido es un besito y no me lo quieres dar Y esta para la señora Corajes Aquí va Un besito candela quiero yo Dámelo mi negra con amor Un besito candela quiero yo Dámelo mi negra con amor Saludos para el chabuelo de parte de Don Gil García Si señor Un besito Saludos para el señor Bulbaro Y para Mr. Kelly Aquí va Y esta para mi amiga Jessica Donde quiera que ande Aquí va Como dijera el Foris Pura música de alto pedo Aquí va Esta para mi compadrito Mike Sonido Dimension 80 Aquí va Rapolinar Segura Quiere el dedo del pie Ahí será más al rato Rapolinar Segura Ok Aquí va Ahí esta para el sonido emperador Allá de Austin, Texas ¡Huepa! El compadrito Mike Enrique Y su sonido Dimension 80 Aquí va Óyelo Foris Dan acordeón Tome acordeón Foris ¡Segura! Besito candela quiero yo Dámelo mi negra con amor Dámelo con amor mi negra ¡Dámelo mi negra con amor! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Combia! Ahí está para Oscar Mix Y sonido celoso Y sonido celoso Saludos mi Foris Saludos Oscar Mix El sonido celoso El sonido celoso Aquí va Y se ya con el Foris Escuchando la mejor música de Colombia Colombia Saludos desde Queens ¡Aquí va! Regresó sonido sonero El conquistador de Los Ángeles, California ¡Aquí va! ¡Aquí va! Está para el sonido super celoso Oscar Mix ¡Aquí va! Esta mañana con el Foris ¡Aquí va! ¡Aquí va! Está para mi compadrito Manuel Arreguín El sonido Jeyer Escuchándonos a través de Facebook En Colonia Caracoles ¡Aquí va! Beso robado Se fue ¡Au! ¡Qué tema! ¡Qué tema la neta! Pero bueno Ahora vamos a hacer un pequeño preámbulo Y vamos a mandar un tembito Para la hija de Toña En esa mañana que me dijo No seas culé y pinche Foris Ponme un temita Un temita de salsa que me encanta ¡Cómo no! Ahí está para Esta mañana para complacer Salsita Romántica Se llama